Hoy es un día que todo el mundo estaba deseando que pasara, pero claro, todavía, todavía no ha caído, todavía el sátrapa no ha caído, todavía no podemos salir a la calle a celebrarlo. Y la pregunta del millón es la siguiente, ¿es todo una maniobra del sátrapa de Moncloa para intentar salir reforzado de esto? ¿O es, sin embargo, que el sátrapa de Moncloa, entre lo que está llegando por el caso Pegasus y las diligencias abiertas contra su mujer y también contra su gobierno, que van directamente contra su gobierno, lo que le ha dicho, vámonos de aquí cuando sea, a ver si se calma esto? Claro, existen muchas variantes. Por un lado, si Sánchez se va del gobierno, ¿quién va a defender a su mujer? ¿Quién va a defenderle a él? ¿Quién va a defender a todos los de la trama? A Illa, Marlaska, etcétera, etcétera, etcétera. Atención, que pueden pasar muchísimas cosas con esta declaración, pero lo que nos está llegando es que Sánchez ahora mismo quiere mirar la temperatura de las calles. Y según las calles se muevan, hagan su apoyo o no hagan su apoyo hacia él, tomará o no tomará una decisión. De momento tiene el apoyo de todo el sanchismo, de todo ese sanchismo rancio y casposo que gobierna este país. Pero salir hoy como una víctima, atacando a la derecha y a la ultraderecha, como siempre, tirando balones fuera, diciendo que lo hace por amor y que necesita parar y reflexionar. Y por medio de un Twitter. Ojo que, cuando se dicen las cosas por medio de un Twitter, es que están bastante reflexionadas. Y del Partido Socialista y de Sánchez no se puede uno fiar. Porque detrás de todo esto puede haber algún tipo de operación. O puede haber directamente que le tienen cogido con lo de Marruecos y con lo de su mujer. Con lo de su mujer o con lo de Marruecos. En definitiva, amigos, es tanto el fango que cubre Moncloa, que cubre a Sánchez, que puede ser en estos instantes cualquier cosa. Pero claro, ese fango, esa porquería que le ha estallado a la cara a Sánchez, puede ser también la causa para que intente agarrarse el señor como pueda. El lunes lo vamos a ver. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, amigos, si Sánchez dimite? Entonces, cojamos que Sánchez dimite, porque le tienen cogido por todos los lados. Le tienen bien cogido. Pues Sánchez, que ahora mismo, por cierto, noticia de última hora, está reunido en Moncloa con su gabinete y con Santos Cerda. Ahora, su hombre, su mano derecha, está reunido. A ver qué es lo que deciden. Pues, lógicamente, sí, limite. Entraría en el gobierno en funciones su vicepresidenta primera. Pero en todo esto, amigos, Sánchez, pues, lógicamente, habría un gobierno de transición hasta que el rey, pues, llamara de nuevo a los partidos, llamara a los partidos y, de nuevo, hubiera una ronda de conversaciones a ver quién sería el próximo presidente de gobierno. Pero, ojo, no se podrían disolver las cortes hasta el día 29. Mayo 29 se tendrían que resolver las cortes porque, si luego, la constitución tiene que pasar un año desde las últimas elecciones generales. Aquí ya son varios procesos. Que el rey le dé de nuevo el control al Partido Socialista por medio de su segunda, ya que, presuntamente, pueden tener todos los apoyos de los bilduetarras, comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. O, directamente, que, si fuera una democracia normal, pues, Sánchez dimitiera y le subiera a las cortes el día 29, con un gobierno de transición hasta el día 29. Eso sería lo normal. Pero aquí puede pasar de todo, amigos, porque la figura de Sánchez está unida a los trapos sucios, está unida a la corrupción. Y cuando Sánchez domina las instituciones como las domina al estilo venezolano, por ejemplo, la Fiscalía, ustedes ahora han visto cómo la Fiscalía ha cogido y ha filtrado los datos del novio de Ayuso por activa y por pasiva. No solo los datos de Hacienda, sino hasta los acuerdos que habían llegado con la misma Fiscalía. Que es una vergüenza. Por eso, hay que tener siempre una mosca detrás de la oreja de este señor, porque es capaz de hacer cualquier cosa. Y si está pringado, como, presuntamente, puede estar hasta el tuétano, él y su mujer, ojo, que puede ser una jugada macabra, típica de Sánchez, para intentar hacerse la víctima y reforzarse. Si Sánchez no tiene salida, dimitirá. Pero si hay algún punto, seguirá adelante. Todo lo vamos a ver, amigos, todo lo vamos a ver. Pero hoy, más cerca que nunca, el jaque mate está a nuestras manos, amigos. Lo que siempre hemos soñado, la pesadilla que ha aturdido, que ha hecho que no durmamos tantos años, por fin puede acabar. Que el sátrapa de la Moncloa abandone por fin la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen ni el sátrapa ni los begoñazos, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.